Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loca Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra del sol Cada vez que la noche llega tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada presa Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y te hace un beso Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Como la tierra del sol Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra del sol Como la tierra del sol ¡Gracias!